Bienvenidos a Nave Tierra. Hoy hablaremos de los pensamientos en la meditación. Soy Connie. Aceptaremos los pensamientos que surjan y seguiremos adelante. Es habitual que durante la práctica de la meditación surjan distintos pensamientos. Nuestros problemas cotidianos, personales, la incomodidad del momento o la inseguridad de si estamos haciendo bien la meditación o no. Algo que suele ocurrir cuando nos iniciamos en esta práctica. Pero esto es algo normal y por lo tanto debemos aceptarlo. La meditación se centra en la idea de que el bienestar psicológico es un estado que emerge de la aceptación de los pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin intentar eliminarlos ni modificarlos. Simplemente hay que observarlos de manera no enjuiciadora. Dejar que lleguen y se disuelvan por sí solos en el ámbito de la plena conciencia. De modo que no invadan nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando aparezcan estos pensamientos, simplemente hay que aceptarlos y después volver a centrar nuestra atención en el objeto, en la respiración, el sonido o en la sensación corporal que estamos experimentando. Un buen ejemplo es este. Es como si estuviéramos observando cómo avanza un tren. Imaginamos que en cada vagón hay un pensamiento, que también puede ser repetitivo. Al darnos cuenta de esto, lo hacemos consciente y podemos dejar pasar como pasa el tren. Respirar y así dejar que fluyan. De esta manera hacemos esta pequeña práctica. Nos sentamos, inspiramos. Un minuto nada más para que puedan experimentar cuántos pensamientos se nos pueden cruzar por la cabeza y recordar que no estamos buscando eliminarlos. Estamos observando nuestros pensamientos. Comenzamos a inspirar. Cerramos los ojos. Respiración jara, inspiración ascendente, descendente, nuestra exhalación. Si ya hay algún pensamiento, lo observan y lo dejan pasar como si pasara un tren, como si fluyera el agua del río. Pasa, fluye. Respiramos. Y volvemos a centrarnos en nuestra respiración. Ahí entra Lola, mi gatito. Hola Lola. Bienvenida Lola. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.